A partir del pasado 22 de febrero y tal como lo indica el artículo 30 de la Ley Orgánica Policial, la Dirección Nacional de Policía Caminera pasó a denominarse Dirección Nacional de Policía de Tránsito, ampliando su accionar a todo el país. Los cometidos de esta unidad se extienden para dar cumplimiento con el Reglamento Nacional de Tránsito, así como también la prevención y represión de todo tipo de delitos y faltas que se cometan en las vías terrestres de circulación públicas sin límites jurisdiccionales. Es así que además del control del tránsito y actuaciones en materia de delitos que se realizaban sobre rutas nacionales, ahora lo harán también a nivel departamental, lo que incluye a plantas urbanas y caminos vecinales en conjunto con las brigadas departamentales. Las brigadas de policía de tránsito de cada departamento seguirán dependiendo de cada jefatura, como hasta ahora, y contarán con la supervisación técnica de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito, participando cuando así se requieran operativos en conjunto. Al momento se está recabando información analizando la situación vial dentro de cada ciudad a fin de saber cuáles son los puntos críticos y así poder coordinar acciones con las brigadas y otras unidades en los lugares que se establezca que son los más demandantes.